Antes las películas eran en blanco y negro, pero además eran mudas. ¿Se imagina entender una película solo con la visual? Bueno, la triste realidad es que en el mundo hay 250 millones de personas sordos graves, y en Chile casi 500.000. Y esta es una cifra que va aumentando, ya que es una condición hereditaria, y también interfiere la contaminación acústica, el mal uso de audífonos y otros motivos. Si bien la tecnología está invirtiendo y avanzando en este sentido, no es lo suficientemente eficaz, ya que las personas sordas solo pueden oír en pequeñas sesiones, y al lado de grandes equipos computacionales. Yo propongo que si contamos con esa tecnología, podamos crear un dispositivo pequeño, en el cual las personas sordas puedan realizar cualquier actividad en cualquier parte del mundo, y oír cualquier sonido. ¿Se imagina nunca haber oído el sonido de una voz, de la propia suya, de la de sus amigos, de la de sus familiares? Bueno, yo propongo que puedan oír cualquier voz, en cualquier momento, y en cualquier circunstancia de este mundo. ¡Gracias!